Me has enseñado a ser luz en la oscuridad Me has mostrado en verdad lo que es real Me has enseñado a amar, a perdonar A no guardar rencor si quiero tener paz Me has enseñado tantas cosas que me hacen amarte más Me has enseñado tantas cosas Que me hacen amarte más Maestro Yo quiero ser como tú Maestro Yo quiero ser tu adorador Me has enseñado a ser luz en la oscuridad Me has mostrado en verdad lo que es real Me has enseñado a amar, a perdonar A no guardar rencor si quiero tener paz Me has enseñado tantas cosas Me has enseñado tantas cosas que me hacen amarte más Me has enseñado tantas cosas que me hacen amarte más Me has enseñado tantas cosas que me hacen amarte más Me has enseñado tantas cosas que me hacen amarte más Me has enseñado tantas cosas que me hacen amarte más